¿Ha invertido millones y millones de años para nada? ¿Qué clase de entidad diabólica es esta? ¡Repitió cada error cual principiante! Estos son sus errores. ¡Logos! ¡Ay, Amis! ¡Acomodé el lugar! ¡Quiero que me traigas esa patética excusa de villano ante mí! ¡Pero si ya está a punto de morir como consecuencia de su incompetencia! ¡Ahora!